Estamos realizando un trabajo, ¿no es cierto?, que la red de cañería colapsó, es un caño de abeto cemento viejo y hoy no va más, o sea, el abeto cemento es como que se derrite, ¿no es cierto?, y hoy la tierra bajó, lo aplastó, entonces estamos cambiando la red para que quede en condición nuevamente y está colapsado, o sea, no va más. ¿Cuántos metros de cañería tienen que reemplazar? Y 70 metros, hoy tenemos que cambiar 70 metros, pero después nuevamente vamos a tener que seguir haciendo el resto porque esta parte, ¿no es cierto?, es una red vieja de hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, tiene más de 20 años y el abeto cemento como que el líquido cloacal le derrite, ¿no es cierto?, y le va comiendo y hoy no va más, lo vamos a reemplazar por PVC. ¿Qué extensión tiene toda esa red cloacal de abeto? De 200. Bueno, ¿y esta situación ha causado perjudicio a los ocupantes de las casas, de las viviendas donde se ha afectado? No, perjudicio no, ¿no es cierto?, pero sí molestia, ¿no es cierto?, porque el largo dolor, y hoy nosotros armamos todo un equipo también, ¿no es cierto?, que gracias a Dios que la cooperativa también tiene, ¿no es cierto?, tiene bomba, manguera, y hoy lo habilitamos, ¿no es cierto?, hasta que terminemos, lo estamos largando de cámara en cámara, ¿no es cierto?, como pudieron ver ahí, hay un caño grueso que nosotros conectamos provisorio para que el líquido siga funcionando, ¿no es cierto?, porque estaba todo trancado y hoy tenemos que cambiar eso. Bueno, ¿y esto comenzó a causar estas molestias ya hace algún tiempo atrás o hubo denuncias de los vecinos hace pocos días? No, en realidad comenzó ahora el domingo, ¿no es cierto?, que se colapsó ya, pero ya teníamos que cambiar, ¿no es cierto?, ya nos estábamos preparando, por eso también la cooperativa ya había comprado lo material para poder cambiar, porque gracias a Dios, como le decía, tenemos los materiales, ¿no es cierto?, que también en este tiempo es difícil de conseguir, y hoy tenemos para cambiar, entonces, también que los muchachos, también con mano obra de los muchachos, ¿no es cierto?, que también le agradezco que siempre están, ¿no es cierto?, y con nuestra propia herramienta también, ¿no es cierto?, nos estamos preparando para terminar hoy. Bueno, ¿qué complejo está afectando justamente este trabajo? Todo lo que es el dorado 3, el dorado 4, el dorado 5, y también el hospital, ¿no es cierto?, una parte, pero está viniendo líquido, hoy habilitamos, o ayer ya habilitamos, afecta un poco, ¿no es cierto?, pero está funcionando, no es que no está funcionando, ¿no es cierto?, con la manguera que armamos provisorio, con eso está habilitado, o sea, larga olor en las plantas, ¿no es cierto?, donde juntan las mugres, también, ahí hay un problema, pero está funcionando, o sea, no es que los vecinos no pueden usar el baño, o sea, están usando normalmente. Bueno, y este trabajo, ¿cuánto tiempo se va a extender? Y la idea es terminar hoy, ¿no es cierto?, pero le pedimos por eso también paciencia, vamos a terminar, vamos a habilitar, pero la calle no va a quedar 100% en condición, porque después hay que hacer el asfalto nuevo, ¿no es cierto?, pero ya hoy la idea es, hoy colocar los caños, habilitar, porque también es profundo, y si nosotros hoy no cerramos, es como que se va devoronando también, y es peligroso trabajar ahí, porque como viste, tiene como 4 metros de hondo, y es una calle que está todo movido, y se va arrancando, por eso, a medida que vamos haciendo, ya le vamos colocando los caños, para evitar accidentes. ¿Y en otro momento, en otro día, se va a volver a romper otro tramo de la calle, o esto todavía no está proyectado? Está proyectado, ¿no es cierto?, pero por hoy vamos a hacer esa parte, y después con el futuro lo vamos a ir cambiando, porque toda la batalla obligada, desde acá de los cedros hasta el humo, hay que cambiar esa red completa, porque es cañería muy vieja, ¿no es cierto?, que ya no está funcionando más, y de los cedros también, hasta el dorado 2 también, que algún día lo vamos a tener que hacer, también tienen, a veces los cementos que siempre se están rompiendo, se están colapsando. Y por el peso de los vehículos también seguramente ha hecho esa presión para que se termine rompiendo, ¿no? Sí, sí, veo que acá pasa camiones, pasa colectivos, y también pasa eso, ¿no es cierto?, y también lo que le pido a los vecinos también, que traten de no largar cosas, ¿no es cierto?, en la cloaca, porque por eso también nosotros no tenemos que largar en esa cámara, tiene como cuatro metros y todos los días casi hay que largarse a limpiar, y le pedimos que nos larguen comida, las grasas quedan duras, queda como una piedra, y si nosotros nos sacamos esa grasa, colapsa también la cámara, ¿no es cierto?, y es un trabajo también que hay que hacer todos los días, por ahí los vecinos no ven, o sea, pero largan las grasas, largan el papel higiénico, y eso queda como una piedra, y eso le pedimos, o queda dentro de la cañería, y tenemos que abrir la calle porque queda dura. Bueno, y en otro sector de la ciudad, ¿se presentan inconvenientes similares o está más controlado? No, está más controlado, en el microcentro abrimos una vez recién, está más controlado, ¿no es cierto?, es esta parte donde hay muchos problemas, o sea, en lo complejo, ¿no es cierto?, que ahí todos los días tenemos que le llamamos pozo, ¿no es cierto?, y ahí en la batea, ahí todos los días tenemos que sacar todas las cosas de las pastillas, se largan el inodoro, ¿no es cierto?, y eso viene todos los días, y si nosotros nos sacamos eso todos los días, entra en la cañería y ahí tenemos que abrir la calle, y la idea es no hacer eso, ¿no es cierto?, por eso siempre estamos limpiando. Bueno, y también podría llegar hasta la planta de herramientas, digamos. Sí, llega, llega hasta allá, porque el caño es un grueso, ¿no es cierto?, y si nosotros nos sacamos rápido llega hasta allá, o sea, es todo un proceso, y también ahí empieza a trancarse, ¿no es cierto?, todos los días hasta la planta llega, pero ahí le invito también un día, si quieren ir a mirar, que llega hasta allá y allá también le hacemos el mismo proceso para que no entre, entre la bomba, ¿no es cierto? Bueno, entonces mucha conciencia a los vecinos para no volver a arrojar esas cosas que perjudican. Sí, sí, eso le pedimos con mucha conciencia, ¿no es cierto?, que no larguen, que es de todo, ¿no es cierto?, y el dorado es de todo, ¿no es cierto?, y ya la calle nos queda lo mismo una vez que abrimos, siempre tratamos de hacer bien el trabajo con excelencia, ¿no es cierto?, pero no es lo mismo, cuesta, molestamos, esta calle es una calle que circula mucho, molestamos mucho y los vecinos por ahí se enojan, pero no nos quedan otras que tenemos que abrir. Gracias. Gracias.